Perfecto, bueno pues ya estamos de regreso de este lado del estudio, es momento de preparar al loco rico y sobre todo benéfico para nuestra salud, Valeria. Así es, ya estamos listas para preparar un delicioso jugo para la falta de apetito, si usted no le da hambre, vamos a hacer este juguito. Este jugo, a ver, los ingredientes son bien sencillos, ¿verdad? Sí, mira, cuatro tomates maduros de tamaño mediano, una pizquita de pimienta de cayena o chile en polvo y un chorrito de limón. Un chorrito de limón, ¿sabes qué? Se me antoja así como que tipo clamatito, ¿sabe? Ándale, sí, ¿verdad? Parece, sí, la manera de prepararlo, ¿cuál sería, Valeria? O sea, le ponemos un apio. Mira, modo de prepararlo, lavar los tomates cuidadosamente y cortar en cuatro partes, colocar en la licuadora y preparar el jugo. Si lo considera necesario, añadir una taza de agua, por último, agregar la pimienta y el limón y un apio para adornarlo. Perfecto, bueno, pues ahí está. Entonces, ¿qué te parece si le damos manos a la obra? Y antes de empezar, la recomendación, ¿cómo tenemos que tomar este? Mira, la recomendación es quienes padecen artritis reumatoide no deben consumir jugo de tomate, ya que en el 20% de los casos este jugo empeora el estado del enfermo y aumenta el dolor y la hinchazón. Así que no lo tome si tiene artritis. Perfecto, pero si no tiene y le falta el apetito, bueno, pues es una muy buena manera para que su apetito regrese. Y, ¿sabes sobre todo cuando me parece que pasa esto? Hay personas que son muy ansiosas, entonces, o que somos muy ansiosas. Y depende, por ejemplo, con la ansiedad o te da hambre o se te quita el hambre. Sí. Una de dos. Entonces, hay personas que les da por comer mucho y otras personas que les da sin comer. Aunque no, no les da hambre. A mí, a mí me da hambre siempre. Dices, yo no lo necesito, pero bueno, ahí está. A ver, ¿qué más vamos a hacer? ¿Le ponemos hielito? Le ponemos hielito, te lo paso, mira. Y, por lo pronto, mira, si quieres tú, ayúdame un poquito aquí con el jugo. Aquí te dejo los ingredientes más a la mano. Y mandamos unos saluditos rápidamente porque personas ya se están haciendo presentes aquí en la página del Cafecito de la Mañana. Dice Joel Isaac Moraz, sin Valeria, ya quiero verla también y pongan a Abraham, con Pepe y pongan a Abraham en cámara. Saludos. Ahorita Abraham va a servir el jugo. Ahí está, Joel Isaac Moraz. Y también Jessica Fabiola Hernández, escribe un saludo para Ale. Pepe, ya regresa, se extraña y alimos a Ale. Es en la... Porque ambos tienen mucho carisma. La... Ahí está, dice Jessica Fabiola Hernández que tú relax, Valeria. Yo relax. Que tú relax. Yo relax y ustedes nerviosos. Así es, tú tranquila y ustedes nerviosos, así es. Entonces, ¿cómo vamos con este rico jugo? Pues ya, ya está. ¿Ya está? Ya, ok. Entonces nada más. ¿Le vamos a agregar un poquito agua? Un poquito de agua, un chorrito de agua. Yo creo que sí va a quedar como tipo clamato, ¿verdad? ¿Cuánto estará bien? Este, bastantita, bastantita porque luego queda muy espeso. Sí, toda, toda. Sí, miedo, sí, miedo. Y luego el limón. Mira, y ahora sí, aquí está una felicitación para el hijo de Lucrecia Paredes. Se llama Eduardo Sánchez Paredes, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, ¿verdad? Besotes, saludos, felicidades. Y unos saluditos quiero mandar para... Claro. ...Berni Ríos, Enrique Suárez y... ¿Quién más, quién más se me está olvidando? Ay, ya se me fue. No, pues al rato me acuerdo. Oye, un saludote también para un chico que ayer estuvimos platicando a través de la red social, Ale Durán, que vive en El Paso, Texas, que me pidió que le mandara saludos a él y a su prima. Él es Manuel Álvarez, claro que sí. Muchas felicidades a tu prima y saludotes para ti que nos ve ahí en El Paso, Texas. Y ahora sí, a ver, vamos a darle manos a la hora a esto. ¿Y qué te parece mientras se incorpora? Bueno, pues le platico a todas las señoras ahí en casita dónde es que estamos preparando este rico jugo. En una cocina de cocinas integrales deluxe. Porque ahí usted encuentra los mejores materiales para realizar la cocina que siempre ha soñado. Señora, ¿cómo le gustaría su nueva cocina clásica, contemporánea, moderna, vanguardista, con un toque único y especial, elegante, que se lo van a dar ahí en Cocinas Integrales Deluxe? Aparte, le recordamos que ahí el presupuesto es gratis, ya lo sabe. Viva Deluxe, el placer de elegir siempre lo mejor. Listo. La catafixia, la catafixia. Soy la de de Cande. A ver, ahí está. Bueno, pues ahí está nuestra bonita cocina de Cocinas Integrales Deluxe. Y aparte, bonita, es funcional, es para la medida de lo que necesitamos aquí en el cafecito de la mañana. Si a usted le gusta otro estilo y se acomoda también a la funcionalidad de su hogar, bueno, pues ahí le hacen el presupuesto gratis. A su gusto. Exactamente, mi Vale. Oye, mientras yo sirvo este rico jugo, platícanos, porque tenemos algo interesante para todo el público, ¿verdad? Así es, si es la temporada de graduarse y necesita estar lista para su fiesta y ceremonia de graduación, fíjense que en Ashley, si nos presentan su boleta, una carta de tu escuela donde certifiques que te estás graduando, te damos el 20% de descuento en tu vestido de graduación. Conoce nuestros modelos y llévatelos. Ven a Ashley a visitarnos. Así es, lo invitamos y que aproveche porque en estos días están graduando todas las chavitas de prepa. Entonces ya sea para su ceremonia o para su baile de graduación, bueno, pues ahí van a encontrar en Ashley el vestido ideal para ustedes y a un superprecio con un 20% de descuento. Ya quedó nuestro jugo, ¿vale? A ver, vamos a probarlo, dijeron que querían ver a Abraham, así que... Ándale a Abraham para que venga a probar el jugo. Pásale a Abraham, ya sabemos que no te hace falta, que no tienes falta de apetito, pero fuera por si las flys. A ver, tómalo. A ver qué tal quedó el juguito del día de hoy. Saludcita. Y vámonos a una pausa y volvemos con más. ¡Gracias!